Siempre puede, siempre hace todo Imaginate si Cavani hubiese metido 17 goles en vez de Borja No, olvidate A ver, ustedes se tienen que dar más manijas de las cosas de ustedes Porque el Riquel mismo Te hace ver que los 10 goles de Cavani son más o menos los 90 de Haaland Y Borja metió 17 Y para el imaginario popular metió menos que Cavani ¿Por qué? Porque los riquelmistas, Gentili, Evarito Tiene Cavani, Cavani, tiene Cavani, Cavani ¿Qué es cierto, Román? Y tiene 10 Borja casi tiene el doble Pero la gente piensa que metió menos goles que Cavani Porque todos hablan de Cavani Anotate esto, Juan En definitiva, 17 o 18 según se dan el gol Que se termina desviando Pero no cambia la ecuación En 82 partidos jugando con la camiseta de River Según donde te pares, tiene 41 o 42 goles Es decir, un gol cada dos partidos Tremendo 9 goles en la primera temporada 14 en la segunda Y 18 en la tercera ¿Huasón, querido, es el goleador de la Libertadores, Borja? No, no, porque Borja tiene 3 goles, Toti Hay jugadores que tienen 9 goles Aquellos que fueron pase 1, pase 2 Pero acá lo importante es que River Un dato que no se dijo Está nada de ser el mejor equipo Para definir la Copa Libertadores ¿Qué le faltaba por sacar esta cuenta? ¿Qué le falta ver? Juega con Táchira Hoy perdió Mineiro O sea que Mineiro como máximo puede llegar a 15 El otro que puede llegar a 16 es Talleres Pero juega con San Pablo en el Morumbí Y el otro que puede llegar a 16 es Palmeiras Que tiene un gol más que River Ahora juega con Independiente del Valle Después define con San Lorenzo Y River va con Táchira Allí sí van a empezar con esos goles De diferencia a Palmeiras Tiene uno más Pero juega con Independiente del Valle Y con San Lorenzo Y River va con Táchira O sea que River tiene todo Para terminar con el mejor de la fase de grupo Exacto Exactamente Dato que no se dijo a lo largo de la noche Igual el Guasón Bueno, yo lo planteé en la transmisión Pero quiere que echen a la de Micheles Porque lo enoja Lo enoja Que sea el mejor de la Libertadores Quiere que lo echen Lo enoja A ver que cuando estás en el sorteo Pasan esas cosas Ah, ese es el sorteo Es el sorteo Sí ¿Está bien ese sorteo? Claro ¿Sabías que había una sola chance Que no le toque a un brasileño en el lujo? ¿Cómo te pisaste? ¿Te pisaste el palito? Te encontré, Guasoncito de mi vida Te encontré Diciendo que es el mejor de la Libertadores Pero decido a la gente que lo putea ¿No a mí? Hoy lo aplaudieron, ¿eh? Hoy lo aplaudieron, ¿eh? ¿No? Hoy sí, bueno Hoy fue accionado ¿O no? Ahora podemos poner el Podemos nombrarlo por los altoparlantes, ¿eh? No, bueno No lo aplaudieron No, esperá No lo aplaudieron Técnicamente, hoy Lo que también hay que decir, ¿verdad? Es que al momento que dieron la formación El estadio estaba al 65% No estaba completo Así las cosas Fue lo contrario a los silbidos del otro día A mí me parece de todas formas Que fue tanta Tanto se puso el resaltador Y me parece Que gran parte del periodismo No digo nosotros Pero algunos de nosotros Cargando las tintas sobre de Michelis Que hoy el hincha de River Cortó Y dijo Muchachos Acá lo bancamos y lo aplaudimos Bueno, ya tengo los ganadores Gracias, Guasón Bienvenido Por favor Ya tengo los ganadores En un ratito se los manda Luquitas por Whatsapp Los dos primeros, dije Los dos primeros Gracias, ya me inundaron el Instagram Diego Spampinato Bueno Las máximas del turco Sí Nacho Estás aprendiendo que no siempre Se corroboran con la realidad En la previa Mientras hacía un asado en su casa Quería participar en la transmisión Qué rico el asado Yo que estaba medio al pedo Y creo que ha habido a lo de Tincho Viste Y bueno Había agarrado la carne ahí Y empezó a decirnos Claro, porque dejó para ver por la tele Toti Claro Y empezó a decirnos Que los que usaban guantes Eran pechos fríos Mirá Borja se puso guantes Dos pepas clavó Hola Turquito Viene, viene Lo quiso echar a Quinteros Casi sale campeón ¿Qué hace Turquito? ¿Cómo te va Toti? Abrazo grande para todos A mí bárbaro ¿Vos? Muy bien Muy bien Muy bien Porque hoy Hoy fue un día de noticias positivas en Boca A ver, contame ¿De River no quiere hablar? Porque claro Hoy no No, la River Hoy no lo puede tirar ¿Qué te voy a decir? 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 No, una ayudita Una ayudita Una ayudita A ver Algo hubo Contá, contá ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Tuvieron que adelantar La voz del estadio Para que no silbaran a Demichelli ¿Pero quién dijo eso? Mira Eh Te cuento Tuvieron que adelantar No La voz del estadio Para que no pase lo que pasó en el último partido Te cuento porque en una de esas como No estás al tanto de lo que es la Copa Libertadores Porque Boca no la juega Te cuento que por No, Boca es el último finalista Te cuento Sí, bueno, pero este año no la juega Vos la viste por televisión Vos la estás viendo por televisión ahora, Turco Lo que digo No, no, yo hice un asado Y no vi el partido No, no la estás viendo por televisión Ya sé, la hacen un asado Si tu voz juega mañana Si la sudamericana mañana Este Por protocolo Se tienen que anunciar los equipos 40 minutos antes De que empiece el encuentro Bueno Sí, está bien Eso es la planilla oficial La voz del estadio La voz del estadio La voz del estadio De fútbol Mejor dicho Táctico que hace habitualmente El técnico de Boca Antes de cada partido Trabajo por la tarde de Seiza Participó del equipo titular Kevin Zenon Todo indica Que el Correntino de Goya Va a ser titular mañana Frente a Fortaleza Igual habrá que esperar El Correntino de Goya Total Qué mística le pones, Turco Cómo te quiero Un partido, Toti Un partido Gracias Sí, te comparto con vos Mirá Uy Una piña de nocaute Mete Diego Díaz Turco Piña de nocaute De Diego Para vos Dice Igualmente Por más adelanto Que pueda haber habido De la voz del estadio Nacho dice que es el protocolo Sí Había 60-70% En la cancha 55.000 personas Una bombonera llena Uff Tremendo lo digo Sí, está bien Tremendo ¿Y qué? ¿Y qué van a desconocer? ¿Lo que pasó El último fin de semana? ¿Qué pasó El último fin de semana? Y lo siluó El 60% del estadio Y hoy lo aplaudió La misma cantidad Está bien Porque después ganó 3-0 Al débil Central Córdoba De Santiago Letero Y hoy le ganó 2-0 Al débil Libertad de Paraguay No, es cierto que Le ganó el campeón Boca Le ganó el campeón De Europa Trinidense Boca-River Boca-River Le ganó Y entró toda Che Entró toda ¿Entró toda, Turco? Toda ¿Entró toda? ¿Entró? Bueno Toda Seguís pagando a Madrid, ¿no? Che, escúchame ¿Sabés quién entró? Fuiste al micro, Madrid ¿Sabés quién entró? Entró River Tengo un tweet Del presidente River Que me gusta A ver De Jorge Brito Dame Preséntame Con estas dos libertadores De De Micho Y las dos anteriores Del Murieco A ver Pasaron más agradecimientos, ¿eh? A ver A la Conme Dale, dale Dale A Franciscoli De la gestión Con los árbitros uruguayos No, ¿sabés quién le tiene que agradecer? A ver A Román ¿Por qué? Porque Boca estaba primero en la tabla general Y como no la juega la Copa Lo pasaron caminando en esta edición Tienes razón Pero bueno Este No es Yo no puedo creer que Que se ríen de boca Que es el último finalista De la Libertadores Y todos lo miraron Por el último Por ahora no está en el Mundial de Clubes Está bien Veremos Gracias a Dani, ¿eh? Que nos trae el Catering Acá Permanentemente Bueno, ché Quiero hacer un reconocimiento